Saludamos, saludamos acá arriba, saludamos, saludamos, muchachos, la cámara, las chicas, ¿cómo va? Saludamos, saludamos, hola, 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 saludamos la cámara acá arriba, muchachos, saludamos, 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 saludamos y pasamos, saludamos y pasamos, hola, 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 los muchachos ahí, los muchachos, saludamos, acompañantes, hola, 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 Muchachos, muchachos, ya saludamos y pasamos, saludamos y pasamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos.